Dicen que a los jóvenes nos vale todo, pero yo te voy a decir una cosa que a ningún chavo, a ninguno nos vale. Y esto es que se te empieza a caer el cabello. Tú me podrás decir lo que quieras, a mí no me va a pasar, en fin. Ya te quiero ver como tu papá, ¿eh? Coco, prevénlo con Folicure. Folicure, mantiene mi cabello sano y fuerte.